Saludos, arrancamos 9 edición informativa hoy viernes 11 de marzo, día en el que le destacamos que los precios suben casi un 1% durante febrero en Andalucía y la tasa interanual se dispara hasta el 7,8%. Con estos datos, el IPC alcanza su decimoquinta tasa positiva consecutiva. El índice de precios de consumo ha subido un 0,9% en Andalucía durante el mes de febrero, mientras que la tasa interanual se ha disparado hasta el 7,8%, 1,6 puntos por encima del dato de enero. A nivel nacional, el IPC subió un 0,8% en febrero en relación al mes anterior y elevó su tasa interanual, 1,5 puntos, hasta llegar al 7,6% o su tasa más alta en casi 36 años. La tasa interanual del IPC registrada en febrero es dos décimas superior a la avanzada a finales del mes pasado por el Instituto Nacional de Estadística. En el caso de la tasa mensual, el dato definitivo también es dos décimas superior al que adelanto estadística. Con el dato de febrero, el IPC interanual encadena su decimoquinta tasa positiva consecutiva y suma tres meses seguidos en tasas superiores al 6%. El dato acumulado en lo que va de años se cifra en un 0,3%. El Partido Popular malagueño pide a Pedro Sánchez que no use a Putin como parapeto y baje los impuestos para frenar la inflación. Asegura que la situación ya era crítica antes de la guerra. El PP pide al presidente del gobierno que no culpe directamente a Putin de la subida generalizada de precios registrada, ya que también se produjo durante todo 2021. Le exige que no use más al presidente ruso como parapeto y baje de una vez los impuestos para frenar la inflación. Y es que ya superaba el 7% a principios de año, alzándose como la más alta en 30 años. Igualmente le pide a Sánchez que tome nota de la gestión que sí realizan otros países europeos como Portugal, Francia, Alemania, Grecia o Polonia, que llevan meses aplicando iniciativas como eliminar el IVA de los alimentos, reduciendo igualmente al 0% el IVA del gas y los fertilizantes, o bajando al 8% el IVA de los carburantes. Además de lanzar paquetes de ayudas para familias vulnerables y para la reactivación del consumo. Que aplique medidas urgentes y contundentes ya, como están haciendo el resto de países de la Unión Europea. Es importante que aplique medidas que, por ejemplo, desde el Partido Popular les llevamos planteando desde hace meses con respecto a determinados bienes y servicios esenciales. Que apliquen bajadas de IVA, que apliquen una política fiscal que no sea recaudatoria, sino sobre todo exactamente lo contrario, lo que estamos haciendo desde el Partido Popular y la Junta de Andalucía, y sobre todo que atiendan al SOS, que nos están trasladando, pues desgraciadamente muchísimas familias que ya no pueden soportar mucho más tiempo una situación como la que estamos viviendo. El coste del vehículo ya era un 7% más alto antes de la guerra. Los precios industriales habían subido un 40%. Comprarse una vivienda ya era un 6,5% más caro y la previsión es que también suba los alquileres un 5% por la inflación. Pérez de Siles exige a Sánchez que dé marcha atrás respecto a su política fiscal recaudatoria en el peor momento posible. La provincia de Málaga registra hoy cuatro nuevos fallecidos por coronavirus y aumenta su incidencia con 929 nuevos contagios en 24 horas. En cuanto a la presión hospitalaria, se mantiene estable con 157 personas ingresadas por COVID, de las que 17 enfermos se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. La buena noticia es que en un solo día unas 1.500 personas han superado la enfermedad. El Museo Ruso de Málaga no renovará exposiciones y permanecerá abierto, aunque hibernado, ante la imposibilidad de realizar transferencias económicas por las sanciones a Rusia. El Ayuntamiento en pleno ha condenado la invasión y se ha comprometido a ayudar al pueblo ucraniano con una primera partida de 50.000 euros. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado este jueves durante su comparecencia en el Pleno Extraordinario que las exposiciones del Museo Ruso no se podrán renovar y ha vuelto a incidir en mantener abierto el espacio, por lo que permanecerá hibernado. Además ha reiterado que se hará lo que diga el Gobierno y la Unión Europea. Y es que la imposibilidad de realizar transferencias por las sanciones económicas impiden la renovación de las exposiciones actuales. En cualquier caso, el primer edil apuesta por mantener la pinacoteca, ya que la cultura es espacio de paz siempre y una oportunidad para nuestra ciudad que ha acogido grandes colecciones de artistas como Kandinsky, Malevich o Chagall u otras de las vanguardias rusas. Por su parte, su socio de Gobierno, Ciudadanos, ha puesto el acento en mantener su apertura para así no dejar en la estacada a su plantilla. Mientras que la oposición, formada por PSOE y Unidas Podemos, han reprochado al primer edil su tardanza en la toma de decisiones sobre el Museo Ruso y la devolución de la medalla que le otorgó Putin. Todos los grupos han mostrado su condena por la invasión rusa y han apostado por seguir articulando medidas de solidaridad con el pueblo ucraniano. La primera será una partida de 50.000 euros. El Gobierno activa el sistema para el acceso a la protección temporal de la población ucraniana desplazada en Málaga. Las solicitudes de permiso de residencia y trabajo se van a tramitar en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. El Gobierno central ha puesto en marcha el mecanismo a través del cual los desplazados de Ucrania en España pueden solicitar y acceder de forma sencilla a la protección temporal así como a todos los derechos asociados a esta figura como el permiso de residencia y de trabajo. Los solicitantes podrán acudir a los puntos habilitados donde funcionarios de la Policía Nacional tomarán sus datos identificativos y otros elementos, un trámite en el que se les expedirá un resguardo acreditativo de su solicitud de protección en el que constará además un NIE asignado. La solicitud iniciada en la Comisaría Provincial de Málaga será tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, dando cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 4 de marzo por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, con el que por primera vez en la historia se acordó la aplicación de la Directiva de Protección Temporal. La medida incluye a las personas de otras nacionalidades que vivieran legalmente en este país y a los ucranianos que se encontraban en España en situación irregular con anterioridad a la invasión rusa. El Ayuntamiento ha agrupado y adjudicado el mantenimiento y mejora de las zonas verdes de la ciudad por 16 millones de euros anuales. También destina otros 2 millones de euros para la renovación LED de 5.500 luminarias. La Junta de Gobierno Local aprueba por 16 millones anuales durante tres años el nuevo contrato del Servicio de Conservación y Mantenimiento y Mejora de la Infraestructura Verde de la Ciudad de Málaga. Se reagrupa en un solo lote los parques históricos de la capital, con la excepción de la Concepción, para prestar un servicio más unificado en cada distrito. El importe total del contrato asciende a 48 millones de euros, aunque incluye mejoras y servicios extraordinarios por 2,7 millones de euros. Al cabo de los tres años tendremos más de 8 millones de euros en mejoras y actuaciones extraordinarias, aparte de las que ya tenemos incluidas en este contrato. El ahorro que se ha producido en la licitación, desde su salida hasta su adjudicación, asciende a 1.487.148,96 euros. Y, como les digo, este contrato significa una apuesta firme, real y ambiciosa del Ayuntamiento de Málaga por el mantenimiento, la mejora y la conservación de las zonas verdes de la ciudad de Málaga, con una aportación de un 21% más de presupuesto que en el contrato anterior. Por otro lado, Málaga continúa con la renovación de luminarias convencionales por otras de tecnología LED. 5.530 nuevas luces con un contrato de 2 millones de euros y ejecución en seis meses. Se beneficiarán los distritos de Puerto de la Torre, Churriana y Teatinos, que aún disponen de iluminación antigua y más costosa. Por último, luz verde al nuevo premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga, dotado con 10.000 euros para el ganador o ganadora. Aún deben esperar a la convocatoria en el boletín oficial de la provincia para enviar sus obras. Unidas Podemos urge al alcalde a acometer la rehabilitación del mapa del Colegio de Martiricos, que muestra el relieve de la península y data del año 1927. Hace ya 25 años que fue sometido al último arreglo y en la actualidad presenta grietas y un grave deterioro. Hemos visto que está en grave deterioro. Tiene grietas. Por eso exigimos al alcalde de Málaga que cuanto antes ponga en marcha de forma urgente un arreglo y una rehabilitación de esta pieza histórica. Pero no vale cualquier cosa. Para ello hay que pedir permiso a la Junta de Andalucía porque es un bien protegido y además de eso contratar con una empresa especialista. No nos vale cualquier cosa. Estamos ante una auténtica joya. Es patrimonio de los malagueños y malagueñas. La inauguración del Festival de Málaga congregará a 1.000 personas de 100 colectivos sociales de la ciudad. La gala de apertura se va a celebrar el próximo 18 de marzo en el Martín Carpena con la proyección del fin Código Emperador. El próximo 18 de marzo tendrá lugar la inauguración del 25 Festival de Málaga, una edición muy especial en la que tras dos años marcados por la pandemia el certamen recuperará espacios para el encuentro y el evento social. Así, con el objetivo de llevar el festival a muchos que hasta ahora no han podido disfrutar de él, la gala de inauguración tendrá lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y contará con un aforo para 2.400 personas, de las que una parte se destinará a protocolo, otra salida a la venta al público y una tercera se distribuirá entre colectivos sociales y asociaciones gracias a un acuerdo de colaboración con la Fundación La Caixa. Una gala inaugural en la que no solamente puedan acudir las 1.000 personas de aforo habitual en el Cervantes, sino una gala de inauguración en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en el que asistan, por supuesto, los académicos, por supuesto, las entradas de protocolo, pero también personas de asociaciones y colectivos vulnerables que habitualmente no pueden acceder a este tipo de espectáculos. El objetivo es que este sea un festival de celebración de la vida, tanto la social como la del propio festival, que cumple una cifra referencial, 25 ediciones, volviendo a recuperar sus señas de identidad. En uno de estos objetivos se enmarca la colaboración de la Fundación La Caixa, donde un total de 1.000 personas pertenecientes a colectivos sociales podrán asistir tanto a la gala de apertura como a la película que se proyectará tras ella, Código Emperador, de Jorge Coira, que participa en la sección oficial del certamen. Bueno, estamos muy satisfechos porque van a estar representadas 100 asociaciones malagueñas allí, vinculadas a todas las actividades sociales que tenemos en Málaga, la de pobreza infantil, de mayores, de enfermedades, todo lo que hacemos en Málaga va a estar representado allí. Lo cual también demuestra una cosa muy importante que he defendido siempre sobre Málaga, que es la capacidad solidaria que tiene esta ciudad. Dar oportunidades a las personas que más lo necesitan y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa es el objetivo de esta fundación colaboradora del festival y una de las más relevantes a nivel internacional. La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticulan una red dedicada a la fabricación y al tráfico de sustancias dopantes a nivel nacional para deportistas. Los implicados llevaban varios años sosteniendo los medicamentos no autorizados desde países como China, Países Bajos, Reino Unido o Turquía y terminando los productos en un laboratorio clandestino instalado en un domicilio del municipio malagueño de Benalmadera. Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Guardia Civil han desarticulado a una organización criminal dedicada presuntamente a la fabricación y distribución a nivel nacional de sustancias medicamentosas. Se ha desmantelado un laboratorio clandestino de fabricación de este tipo de sustancias que contaba con más de 15 tipos distintos de productos bajo una marca propia. Los agentes comenzaron sus investigaciones a principios de 2019 a raíz de la detección de envíos de principios activos de medicamentos que entraban en España desde China, Turquía o Bulgaria. En marzo de 2021 se procedió en la localidad ciudad realeña de Valdepeñas a la detención de diversas personas vinculadas al mundo del fisicoculturismo y a la intervención de una gran cantidad de productos, así como de documentación. Ambas investigaciones confluyeron en la identificación del origen real de los productos, siendo en el mismo Benalmadena, convirtiéndose en una investigación conjunta entre ambos cuerpos policiales. Hasta el momento se han practicado seis entradas y registros en domicilios, así como inspecciones en locales comerciales vinculados a la organización, interviniendo, entre otros efectos, más de 125.000 dosis de producto finalizado y además 1.585 prendas de ropas de diversas marcas falsificadas, las cuales también eran distribuidas por los investigados de la provincia de Málaga. La Universidad de Málaga va a celebrar su aniversario con austeridad debido a la pandemia y el actual clima bélico. Entre novedades destaca la creación de una página web que repasa los 50 años de historia de la institución abierta a la participación ciudadana. El rector de la Universidad Malagueña, José Ángel Narváez, señala que el 50 cumpleaños de la UMA se realizará con austeridad por criterio ético y económico, ya que las cuentas no están bollantes este 2022. Los eventos más destacados serán, por un lado, la pronta inauguración del nuevo Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea y la investidura de Felipe Romera como doctor honoris causa, el impulsor del Málaga Tech Park. El lema del aniversario es presente en tu mañana y trae una nueva página web dedicada al 50 cumpleaños que se materializará el 18 de agosto. Destaca la publicación de los documentos gráficos e información disponible desde su creación en 1972. Incluso puede aportar cualquier ciudadano imágenes particulares de los campus y vida pasada. Pueda compartir con la universidad sus fotografías de tal forma que la página también refleje que la universidad es un esfuerzo colectivo de todas las personas que conforman la sociedad malagueña. La web recorre los 50 años de historia y progreso, no solo de la UMA, también de la propia ciudad, a través de 50 hitos. Es evidente que desde el punto de vista gráfico y también desde el punto de vista narrativo, la Universidad de Málaga ha cambiado de forma muy sustancial, muy sustancial desde el año 72 hasta la actualidad. Pero el propio recorrido hipervinculado de los 50 hitos permite mostrar los cambios también radicales de la ciudad de Málaga y, en último extremo, los cambios radicales de nuestros 50 años de todo el país. Dos minutos para repasar otras noticias también destacadas de esta jornada. Cerca de 123.000 andaluces faltan cada día a trabajar por una baja médica. La tasa de absentismo se sitúa en la comunidad en el 5,2%, tres décimas por debajo de la media nacional. El estudio elaborado por Rastas refleja que cerca de 41.000 empleados faltan al trabajo sin causa justificada. Por sectores, el mayor porcentaje de absentismo se da en la sanidad, la industria y los servicios, mientras que los menores porcentajes se dan en la construcción, el sector inmobiliario y las telecomunicaciones. Urbanismo licita la renovación del alumbrado de un tramo de la Avenida de Andalucía. El proyecto contempla la instalación de 64 nuevas luminarias en el vial central y en los viales auxiliares entre la Plaza Manuela Zaña y la calle Eduardo Carvajal, por un importe de 200.000 euros y va incluido. El plazo de ejecución es de seis meses y las empresas interesadas disponen de 20 días naturales para presentar las ofertas. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ya ha finalizado la intervención en la imagen de la Virgen de la Amargura, una dolorosa de madera policromada del siglo XIX atribuida a Antonio Gutiérrez de León y Martínez. Dicha intervención de conservación y restauración ha tenido como objetivo principal la consolidación de la estructura de los estratos polícromos y la limpieza de la policromía de la imagen, respetando al máximo las aportaciones de otras épocas que han definido la estética actual de la Virgen de la Amargura. Málaga acogerá el próximo domingo 20 de marzo la undécima edición de la Carrera Corre por una Causa, prueba solidaria organizada por las ONGs Entre Culturas y Albuán y que este año espera alcanzar las 2.000 inscripciones en su vuelta presencial tras la pandemia por la COVID. Se celebrará desde las 9 y media de la mañana con salida y llegada al Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Este año la recaudación de fondos será para la defensa de la Amazonia y los derechos de los pueblos indígenas que la habitan. Comenzamos con el Málaga que se ha ejercitado esta mañana en Martiricos en la jornada previa al duelo frente a la Ponferradina que se disputa este sábado a las 9 de la noche en el Estadio de la Rosaleda con arbitraje del catalán Víctor García que estará asistido en el VAR por el asturiano Víctor Areces. La primera plantilla saltó al césped tras una nueva sesión de vídeo para finalizar con labor técnico-táctica. Trabajaron con normalidad todos los jugadores de la plantilla salvo los no aptos físicamente Luis Muñoz, Genaro, Peibens e Hisham. Los dos últimos permanecieron en el gimnasio con tratamiento específico mientras los lesionados de larga duración, siguiendo con sus respectivos procesos de recuperación, sí pisaron césped al margen del grupo bajo la supervisión del readaptador físico Tony Tapia. Los filiales Strindholm, Kevin Roberto, Ismael Gutiérrez, Benítez, Dani Lorenzo y el juvenil Andrés se ejercitaron también bajo las órdenes de Nacho González. El Uman Tequera retorna a la realidad de la liga doméstica tras la resaca de lo vivido en la Copa del Rey de Fútbol Sala donde se metió entre los cuatro mejores equipos del país tras su triunfo en Navarra. Los universitarios visitan desde las seis y media de la tarde del sábado la cancha del Atlético Menjibar. Yo creo que la pista de Menjibar es otra de las pistas complicadas para jugar de visitante. La verdad que ha sido una semana distinta, hemos jugado un partido entre semanas, Copa del Rey, muchas emociones y la verdad que cuesta trabajo volver a nuestra realidad. El único que viaja a las Islas Afortunadas donde se medirá este sábado frente al Gran Canaria, el madrileño Jaime Fernández, no llega a tiempo en un partido clave para las aspiraciones cajistas de reengancharse a los play-offs por el título. Se confirma la baja de Jaime Fernández para el partido que enfrentará desde las nueve menos cuarto del sábado a Gran Canaria y Unicaja. Los servicios médicos del Club de los Guindos han decidido retrasar el regreso del jugador internacional a las canchas tras su rotura de fibras en el sóleo de su pierna derecha hace ahora un mes. La provisión es que el base escolta madrileño pueda reaparecer la semana que viene ante el ostense belga en la Champions League o en ACB ante el Obradoiro. Va a ser un partido extremadamente difícil y exigente para nosotros, que va a necesitar que tengamos nuestra mejor versión, sobre todo a nivel defensivo, contra un equipo que tiene puntos en muchas líneas, muchos jugadores, seguro dos jugadores de primer nivel en cada posición y que va a ser una buena prueba para nosotros. Una baja importante para el Unicaja que afronta una prueba de nivel en el Gran Canaria Arena y es que los malagueños llegan tras caer por la mínima ante Luca Murcia en el Carpena, por lo que otro traspies podría complicar sus aspiraciones para meterse en los play-offs por el título. Los canarios se encuentran en un buen momento de forma habiendo ganado tres de sus últimos cuatro partidos. En Liga Endesa los insulares son décimos con un balance equilibrado de diez triunfos y diez derrotas a una victoria del octavo clasificado, por lo que también se encuentran inmersos en la lucha por clasificarse para la post-temporada. En la competición europea son líderes del Grupo A con diez triunfos y cuatro derrotas empatados con el Valencia Basket. Vamos con el Costa del Sol Málaga que pone ya a la venta las entradas de la semifinal de la HF Cup, una competición en la que las malagueñas defienden Corona. Un duelo que será a las seis de la tarde el 26 de marzo en Carranque frente a las serbias del Becament Bukovic. El Costa del Sol Málaga tiene en apenas 15 días uno de los partidos más importantes de la temporada. El 26 de marzo a las seis de la tarde en la ciudad deportiva de Carranque se enfrenta al Becament Bukovic a Banja en la ida de las semifinales de la EH European Cup, una competición en la que defienden Corona y donde afrontan un primer duelo trascendental porque la vuelta de la eliminatoria se celebrará el siguiente 2 de abril en tierras serbias. Lucha con nosotras es el hashtag para este encuentro donde el Costa del Sol Málaga quiere una atmósfera de día grande en torno a las jugadoras y al cuerpo técnico. Las entradas se podrán comprar únicamente de manera online en la página web del club costasoleño con precios de 5 euros para niños y 10 para adultos. Pero antes del choque europeo las panteras malagueñas afrontan una nueva jornada de la Liga Doméstica frente al San Quirce en el pabellón en Limón de Alaurín de la Torre, lugar donde lograron su primer título nacional la Copa de la Reina en 2020. Es un equipo que ha ascendido este año a la categoría y bueno se está desenvolviendo bien pero nosotras tenemos que seguir nuestra línea y jugar lo mejor posible para llevarnos los dos puntos. Tenemos una línea de trabajo muy bien planteada, los entrenamientos se están llevando con ganas, con dinamismo y estamos preparadas para afrontar estos partidos y conseguir la victoria. El club malagueño también ha puesto a la venta el abono de la segunda vuelta. Estará disponible desde este viernes en la web del club para su compra online. Dará acceso a la semifinal de la EH European Cup y también una hipotética final además de los seis partidos que quedan en casa de la Liga Guerreras Iberdrola. Pues aquí tienen la previsión meteorológica para esta jornada un viernes 11 de marzo en el que parece que vuelven las lluvias sobre todo a partir de las 5 de la tarde cuando se prevén chubastos generalizados en toda la provincia como pueden ver en el mapa. En cuanto a las temperaturas, a pesar de la lluvia y del pequeño frío que viene durante este fin de semana, en el día de hoy se mantienen las temperaturas con termómetros que marcan 19 grados de máxima y una mínima de 5. Donaciones es el título de la actual muestra temporal del Museo Rebello de Toro, una exposición que consta de nueve obras de las artistas fechadas entre los años 1954 y 2007 que han sido donadas al museo desde su creación por instituciones y particulares. Imágenes con las que les deseamos un buen fin de semana. ¡Gracias!